Tampoco Tampoco la pelota con la mano ¿Está bien? ¡No! Me la pegué ¿Qué hicieron? No, tío, por eso ¡No, la puta madre! 93% ¡Qué ac... No, bueno Es que la tercera moneda no sé cómo mierda... Es que yo no lo practiqué Vi el video O sea, estoy jugando sin... Haber practicado la moneda Riot Games Ah, está falta el juego con el teclado Eso no está a su lado Disco... Che, no se me abre automáticamente El... 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 El mouse... El Logitech... No sé qué... Quí me... Si... Es... ¡Gracias! Yo ilegal鼠 Envío inforce, ilegal podemos poder encierro el lero, así ahora quiero bien forza cierto, cambio te dejan ya muy bien vamos a hacer esto Bueno, vamos de vuelta, el juego no está optimizado, dice, what the fuck. Lo optimizas dejándolo, ah no, la pantalla completa, ya, la resolución de 4K, what the fuck. Tres jueguitos, el terrarium no aparece, what the fuck. Vamos. Tres jueguitos. 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 Intentos